¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañe, que esté con nosotros en este segmento informativo rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay asuntos que se quedan por allí en el aire y que muchas veces no los analizamos con la debida tranquilidad y calma para observar ciertos detalles que nos muestran que no todo lo que parece una panacea para los ciudadanos resulta tal. ¿Por qué? Pues porque siempre hay alguna trampita por detrás de las cosas que deciden los políticos. Quien hace las reglas controla el juego. Eso lo saben los diputados, tanto federales como locales, de la misma manera que entienden con claridad que la mayoría de los partidos políticos están muy desprestigiados y despiertan muy poca confianza entre la gente. Por esa razón, se han esmerado en hacer cada día más tortuoso el camino que deben emprender los ciudadanos que puedan tener la pretensión de ser candidatos independientes a algún cargo de elección popular, a quienes se les imponen metas y requisitos que los mismos partidos políticos están muy lejos de cumplir. ¿Por qué decimos esto? Pongamos un primer caso, el que define que los aspirantes a la candidatura presidencial deben reunir el uno por ciento de firmas del total de ciudadanos que integran la lista nominal de electores del país, que en este caso la lista de referencia es la que se hizo con corte al pasado treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés. Para esas fechas, para esas fechas a los que nos referimos, ustedes saben que se establece en la ley que quien aspire a la candidatura presidencial por la vía independiente debe de reunir por lo menos el uno por ciento de las firmas de las personas que están en la lista nominal de electores, que con respecto a ese punto de referencia del treinta y uno de agosto significa que los aspirantes, que en este caso estamos hablando de por lo menos, por lo menos seis aspirantes en firme, que aspiran a la candidatura presidencial, tendrían que reunir por lo menos novecientas sesenta y un mil cuatrocientas cinco firmas de apoyo. Para que cumpliendo ese requisito, en un plazo de ciento veinte días, es el plazo que tienen para reunir novecientas sesenta y un mil cuatrocientas cinco firmas, ya ha vencido el plazo el seis de enero, tendrían que presentar sus firmas ante el INE y el INE les diría si cumplieron el requisito que se requiere para ser inscritos. Pero vea usted la barbaridad, novecientas sesenta y un mil cuatrocientas cinco firmas. ¿Con qué podríamos comparar esto para tener un punto de ponderación? Bueno, lo absurdo y abusivo de una disposición de esta naturaleza radica en que esa cantidad de firmas de apoyo supera por mucho la membresía total que varios partidos políticos aseguran tener en toda la república y que está certificada por el Instituto Nacional Electoral. Fíjese usted, mientras que a un aspirante a la candidatura presidencial se le exigen novecientas sesenta y un mil cuatrocientas cinco firmas, el último registro que tenemos de la membresía de los partidos políticos en el país nos da el siguiente resultado. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional tiene oficialmente doscientos setenta y tres, doscientos setenta y siete mil militantes, doscientos setenta y siete mil militantes, y al que aspide a ser candidato presidencial independiente se le están exigiendo novecientas sesenta y un mil firmas. Otro dato, el Partido Movimiento Ciudadano tiene oficialmente trescientos ochenta y cuatro mil militantes registrados ante el INE. Y finalmente, otro ejemplo, el Partido del Trabajo presentó una lista de cuatrocientos cincuenta y siete mil afiliados en todo el país. Aquí es donde radica lo absurdo y lo abusivo de esta disposición que en su momento tomaron los diputados que establecieron esas normas para los ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes. ¿Cómo se puede explicar que a un simple ciudadano se le exiga esa enorme cantidad de firmas, novecientas sesenta y un mil, cuando los partidos políticos que están obligados a trabajar todos los días, que disponen de presupuestos enormes todos los años, salen con el cuento como en el caso del PAN, que oficialmente nada más tiene doscientos setenta y siete mil afiliados, que Movimiento Ciudadano solo tiene trescientos ochenta y cuatro mil y que el Partido del Trabajo tiene cuatrocientos cincuenta y siete mil. ¿Qué significa esto? Significa algo muy simple, que las burocracias partidistas no trabajan, que desde hace mucho tiempo los partidos políticos se han convertido en un negocio y que los partidos políticos a través de sus diputados le ponen piedritas en el camino a los ciudadanos, que muchos hartos de los partidos políticos dicen, bueno, pues me la voy a jugar a ver si logro juntar las firmas para ser candidato independiente. Muy pocas veces sucede esto. Mire usted, para ser candidato independiente a la presidencia de la república, lo hemos comentado aquí, pero no está por demás decirlo de nuevo, pues se requiere el uno por ciento de la lista nominal de todo el país, más de novecientos mil votos, perdón, más de novecientas mil firmas. Para una senaduría se requiere, para ser candidato independiente al Senado, se requiere que el ciudadano reúna el dos por ciento de las firmas de la lista nominal del estado por el cual quiere competir. Y en el caso de las candidaturas independientes a diputados, se requiere el dos por ciento de la lista nominal del distrito electoral en el cual el ciudadano pretenda competir. Si nos vamos a la lámina número cinco, vemos algo muy concreto. Fíjese usted, en el caso de quienes aspiren, ya habíamos comentado el asunto de la presidencia de la república, pero si nos vamos a la lámina número siete, vamos a ver lo siguiente. En la lámina número siete vemos la membresía oficial que tienen los partidos políticos en este momento. En agosto del dos mil veinte, por ejemplo, el PAN tenía doscientos cincuenta y dos mil afiliados y en agosto del dos mil veintitrés, tres años después, solamente tiene doscientos setenta y siete mil. Es decir, creció de cincuenta y dos mil a setenta y siete mil en tres años, lo cual significa que el PAN no hizo trabajo con los ciudadanos, ni hizo trabajo de adoctrinamiento, ni hizo trabajo para convencer a los ciudadanos que se sumen a sus filas. De doscientos cincuenta y dos mil a doscientos setenta y siete mil en tres años, es verdaderamente una cantidad miserable. Y vemos el caso del PRI normal, que de dos millones sesenta y cinco mil afiliados que tenían en el dos mil veinte, pues bajó a un millón cuatrocientos once mil y muy probablemente en este momento tenga muchísimos menos de los que aparecen oficialmente en la membresía que está registrada ante el INE. Y así podemos revisar partido por partido y excepto el caso, por ejemplo, de Morena, que de cuatrocientos sesenta mil, sesenta y seis mil afiliados que tenían en el dos mil veinte, ahora tiene dos millones trescientos veintidós mil, con un incremento del trescientos noventa y siete por ciento, excepto el caso de Morena, que está en el gobierno de la república y en los gobiernos de veintitrés entidades del país, sumando los dos estados de sus aliados, el estado de Morelos y el estado de San Luis Potosí, Morena es el único partido que creció en los últimos tres años, pero la exigencia que se le impone a los ciudadanos de reunir firmas es verdaderamente muy contradictoria, muy abusiva y muy criticable en razón a lo que se le exige a los partidos políticos. Pero la desmesura de estos requisitos para los ciudadanos comunes que ya están hartos de los partidos políticos se refleja en otros terrenos. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral informó que el próximo año los siete partidos políticos con registro nacional van a disponer de más de tres mil, tres mil millones de pesos sólo para gastos de campaña, porque en total los partidos políticos van a recibir el año próximo más de diez mil cuatrocientos millones de pesos, pero más de tres mil millones van a ser exclusivamente para las campañas políticas. Bueno, para las campañas políticas electorales, por supuesto, pero para los candidatos, los aspirantes a candidatos independientes que logren reunir las firmas suficientes y que obtengan el registro como candidatos independientes, el INE solamente se paró sesenta y seis millones de pesos para que entre los que queden como candidatos independientes se los repartan y de eso paguen sus campañas. Imagínese usted lo que esto significa frente a siete partidos políticos que tienen y van a disponer de más de tres mil millones de pesos, un pobre ciudadano por ahí que quiere ganar un distrito electoral o que aspira a ser senador, solamente le va a tocar una partecita de estos sesenta y seis millones de pesos. Es como si fuera una burla, ¿no? Como si le dijeran. Además de que te pusimos muchas piedras para que lograras el registro, no te vamos a dar dinero para que hagas una campaña decente. Se podría presumir, de acuerdo con lo que hemos estado viendo y que hemos compartido con ustedes, con respecto a la recopilación de firmas que están haciendo los aspirantes a candidatos independientes, tanto a la presidencia de la república como al senado y a diputaciones federales, se podría presumir que en los próximos comicios desafortunadamente no va a haber un candidato independiente a la presidencia de la república porque ninguno de los aspirantes que están consiguiendo firmas llevan el ritmo suficiente para pensar que van a lograr esa cantidad exagerada de más de novecientas mil firmas de apoyo. Este fin de semana le daremos el trato más actualizado sobre el asunto de las firmas, pero no se puede anticipar con optimismo que alguno de los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia pueda lograr su registro, pero probablemente si podamos ver un candidato independiente al senado de la república por el estado de Michoacán, si no estoy equivocado, donde hay un aspirante que lleva un buen ritmo en las firmas y probablemente consiga el registro y las firmas suficientes y también hay tres o cuatro aspirantes a candidatos independientes a diputados federales que probablemente van a lograr la hazaña de conseguir las firmas de apoyo suficientes para que el INE lo registre, pero usted se da cuenta de que hay un mundo de distancia entre los tres mil millones de pesos que se van a repartir los siete partidos políticos para pagar sus campañas electorales contra 66 millones que se van a repartir los candidatos independientes. No solamente son las piedritas que les ponen para lograr el registro, también son las piedrotas que les ponen en esta desigual contienda del presupuesto que manejan los partidos políticos en campañas y de lo que el INE está autorizando para los candidatos independientes. Bueno, mire usted en la diapositiva número nueve vemos estos datos muy concretos. Le decía yo que el presupuesto que tienen los partidos políticos este año es de 10 mil 444 millones, incluyendo los modestos 66 millones que se van a destinar para gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes que pueda haber de aquí al mes de enero. Y también vemos ahí que los gastos de campaña para partidos políticos nacionales son tres mil trescientos cuatro millones de pesos. Aquí se ve la desproporción entre unos y otros. Hay aspirantes a candidatos independientes al Senado de la República que reúnen firmas para buscar el respaldo suficiente que les permita registrarse en un plazo de noventa días que se vencerá el veintiuno de diciembre del dos mil veintitrés. Veamos unos ejemplos concretos. En el Estado de México, quien aspire a una candidatura independiente al Senado tendría que reunir doscientas cincuenta y tres mil firmas de apoyo. En Ciudad de México se necesitarían ciento cincuenta y seis mil firmas de apoyo y en Veracruz ciento diecinueve mil firmas. Pero fíjese usted, si vemos enseguida la lámina número trece, si observamos la diapositiva número trece, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. O sea, en tanto que para un aspirante a candidato independiente al Senado se le piden, por ejemplo, doscientas cincuenta y tres mil firmas en el Estado de México, ciento cincuenta y seis mil firmas en la Ciudad de México y ciento diecinueve mil firmas en Veracruz. Vea usted en la lámina que tiene en pantalla cuál es la membresía, por ejemplo, que tiene un partido como el PAN en 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 este en Colima, por ejemplo, el PAN tiene dos mil doscientos veinte afilia dos mil doscientos cincuenta afiliados. En Baja California Sur tiene dos mil cuatrocientos cuarenta y tres afiliados. Y vea el caso escandaloso de Tabasco. En Tabasco el PAN solamente tiene seiscientos tres seiscientos tres afiliados. Es decir, un partido como el PAN, que presume de ser la segunda fuerza política en el país, evidentemente no trabaja para aumentar su membresía, para aumentar los afiliados a su partido. ¿Por qué? Pues porque las burocracias se dedican a gastar el dinero en muchas tonterías, pero no atienden sus deberes básicos. Y si vemos el caso de los los topes que se le ponen a los aspirantes a candidatos independientes a una diputación, también nos damos cuenta que, por ejemplo, en el distrito ocho de Tampico, quien quiera ser candidato independiente tendría que reunir ocho mil cuatrocientas cuarenta firmas. En un distrito como el once de la Venustiano Carranza, en Ciudad de México, se necesitarían ocho mil firmas de respaldo. Pero si vemos la diapositiva número diecisiete, observamos para comparar, para tener un punto de comparación, mientras que en promedio a los aspirantes a candidatos independientes a una diputación les piden mínimo mínimo cuatro mil o cinco mil firmas de apoyo, vea usted en pantalla el padrón oficial de afiliados de un partido como el PRD, que en Chihuahua tiene apenas tres mil cuatrocientos veintiséis afiliados, en Campeche tiene mil quinientos ochenta y uno, en San Luis Potosí tiene dos mil quinientos veintisiete y en Sonora tres mil tres mil noventa y seis. Si alguna persona del PRD de San Luis de Sonora, de Chihuahua, de Campeche, quisiera ser candidato independiente y dijera me van a apoyar todos mis amigos que están afiliados al partido en el estado, no les alcanzaría para lograr el mínimo de firmas que exige el Instituto Nacional Electoral. El Congreso de la Unión, que se renovará el domingo doce de junio del dos mil veinticuatro, integrado por las cámaras de diputados y senadores, debería legislar para hacer más accesibles los requisitos para que los ciudadanos independientes puedan inscribirse y competir por cargos de elección popular. Ahora que los candidatos de todos los partidos estén en campaña, habría que exigirles que modifiquen las leyes electorales para que el camino hacia el poder sea menos tortuoso para los ciudadanos de sin partido, que ya hay muchos en el país que desprecian a la mayoría de los partidos, pero con estas barreras que los partidos le ponen a los ciudadanos, difícilmente puede llegar una persona independiente totalmente libre a un cargo de elección popular. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias por su atención. Mañana por aquí nos encontraremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!